¡Hey Lales! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 13 con el Nothing and Forest, el bosque de la Premier Ship El Nothing and Forest, bienvenidos a un nuevo episodio Lales, youtuberos, como pueden ver en sus pantallas el primer partido que vamos a tener va a ser frente al Fulham después del mercado de fichajes de invierno ya dieron frutos algunos de los fichajes ya metió Gold Sinclair, ya metió Crouch este, Parker, está funcionando como el catalizador que necesitábamos en medio campo y claro que estos tres vienen a aportar experiencia Johnny Evans, muy bueno en la central nos ha funcionado mucho, ha traído solidez y experiencia a la central sobre todo ya saben que primero sentamos las bases de los jóvenes en el primer mercado ahora trajimos los experimentados con hambre de revancha que quieren mostrar su verdadero nivel o que pueden mostrar que aún hay galleta, que aún tienen gasolina en el tanque, vemos que nos enfrentamos a un ex compañero, a Robert Taché llegó con el intercambio de Scott Parker también recordar que que también va a venir un nuevo modo carrera y tienen que estar muy, muy atentos al video de mañana porque, bueno, tienen que estar muy atentos al video de mañana porque hay un nuevo modo carrera claro que este, este modo carrera va a seguir siendo el principal, la serie principal del canal así que no se preocupen, de verdad no se preocupen pero mientras tanto tenemos un partido muy complicado en Craven Cottage contra el Fulham que vemos la alineación y completamente distinta la de la temporada pasada obviamente la temporada distinta estaban en la primera división no, no va a ser la misma alineación nosotros sacamos la alineación casi casi la más poderosa que tenemos tal vez con un poco de de variantes como lo es Manzi en contención Liam Murray y Jack Hobbs iniciando en la central pero bueno ya saben que también ya pronto va a llegar el nuevo mercado bueno, no pronto pero no se preocupen siempre va a haber fichajes y muchos me decían oye, ¿por qué no fichaste este? o ¿deberiste haber fichado este? o ¿deberías fichar este? tranquilos va a haber más mercados recuerden que va a ser mínimo cuatro temporadas yo quiero hacer mínimo cuatro temporadas con el Nozzy & Forrest mientras tanto ya nos vamos directamente al episodio del día de hoy vemos la jugada defensiva que había hecho Johnny Evans había sido sensacional pero decidió en marcarle el fuera del lugar como cinco minutos después de que fue a la jugada muy extraño esto me pasa muy seguido en FIFA y en verdad es algo molesto la siguiente balón es para Chris Cobb en nuestro lateral por izquierda y va a mandar al centro ¿para quién? pero ahorita Zombalonga que remata y pasa centímetros del travesaño que defiende Kiraly que no tengo idea de quién sea la verdad buen remate a Zombalonga que no es su fuerte el remate con la cabeza pero aún así demostrando que es un delantero es un killer del área y que es el líder de goleo de la Premiership a Zombalonga recibe el balón de maravilla el balón con Jack Rielich Jack Rielich se corta excelente y va con Faget Valuli Faget Valuli se remata con la pierna derecha será con la izquierda lo que es tener la pata de palo ¿no? pues por no querer rematar con la pierna izquierda lanza un remate que pasa centímetros sí del palo del primer palo del portero pero pues bueno no pasa mayor ya en esta jugada aquí nos pudimos haber ido a contragolpe pero no a Zombalonga va a ir recuperando ese balón se la vamos a Jack Rielich ahora sí Scott Sinclair se va a ir y árbitro ¡no! y el árbitro dice bueno ya hay que acabarlo y esto me pasa también muchísimo que a la computadora sí le dan muchísimo tiempo y a mí no no sé si a ustedes esto también les pasa simplemente estoy siendo muy paranoico siguiente jugada Jack Rielich por la banda de la izquierda Jack Rielich recorta excelente Jack Rielich lo del irlandés que hace hacer Jack Rielich remata y que paradón de Kiraly paradón sensacional del arquero del fútbol después de que Jack Rielich había hecho un Arjen Robben ya saben que le encanta hacer este tipo de jugadas Arjen Robben pero vean el paradón increíble lo de Kiraly yo creo que se va a ir a los premios matador ¿no? vean aquí el pase que le pone Mancini a Britt a Zon Balonga el cazador ¿qué vas a hacer a Zon Balonga? a Zon Balonga intenta recepcionar ese balón el balón para Arturito González el balón para James Wilson ahora Zon Balonga remata y en el fondo Kiraly que al final se está convirtiendo en el héroe del fútbol Foguet Baluli no se lo puede creer vean se la pensó mucho Baluli digo Baluli este a Zon Balonga debe haber rematado de inmediato pero pues bueno siguiente jugada tiro de esquina que vamos a hacer es el remate de Lanzuburi que entró de cambio el travesaño nos dice que no que no el fútbol se está salvando el fútbol de verdad se está salvando siguiente jugada James Wilson que va a hacer el ex Manchester United James Wilson con su velocidad no es mucha pero tiene algo de velocidad Britt a Zon Balonga por el otro sector Foguet Baluli Foguet Baluli ya se escapó Foguet Baluli entra en el área recorta sensacional le jala en la camiseta penal eso es penal penal el árbitro lo decreta el árbitro lo vio todo el público lo vio el público que hizo el viaje desde Nottingham Forest bueno desde Nottingham hasta acá hasta Londres está que no se la cree hasta acá el barrio de Fudan porque vean se vio descaradísimo excelente animación FIFA muchas gracias por poner estas animaciones Baluli va al suelo después de que le jalan la camisa dentro del área y desde los once pasos desde el manchón penal Britt a Zon Balonga contra Kiraly que se ha convertido en el héroe del partido Zon Balonga contra Kiraly lo engañó totalmente gol de Britt a Zon Balonga que anota su quinceava Diana de la temporada y así lo celebra con los fanáticos que hicieron el viaje bueno acá no están pero tanto los del fútbol han todos apagados de este que se cree ¿no? increíble remate increíble cobro de penal vean como engaña totalmente a Kiraly vean la dirección de su pie y vean la dirección del balón lo cobró a Loed en Hazard increíble lo de Britt a Zon Balonga que es el goleador definitivo de la Premiership y vean donde lo mandó guardar nos da el triunfo nos da el triunfo el visitante en un campo muy complicado y como podían ver al inicio prácticamente estamos sacando al Fulham en la carrera por el título aún van a pelear por el ascenso pero en la carrera por el título prácticamente estamos eliminando al Fulham en el minuto noventa de penal vemos que ponemos todos atrás nos vamos a poner el camión y ya de verdad que esto se acabe por favor árbitro ya pítalo darlo despeja se acabó por favor por favor ya ya que bien Baluli Baluli definitivamente en los comentarios me podrían poner quién creen que ha sido el mejor fichaje hasta ahora yo personalmente creo que ha sido Baluli y vean aquí ya querían buscar ahí a Rodallega pero a Darlo dice a la fregada por favor no la creemos aquí ganamos el partido de Baluli ha respondido muy bien ha metido goles ha metido asistencias es desequilibrante tiene muy buen manejo de balón y qué decir de Scott Sinclair que ha venido como de veras un revulsivo total yo sé que Anguar el gas y lo está haciendo muy bien en la realidad por algo lo había fichado y es muy bueno y tiene muchísimo futuro pero aquí no nos está funcionando llegó la propuesta del Manchester City y nosotros tenemos a Scott Sinclair que viene a buscar revancha que viene a demostrar que es Scott Sinclair que jugó a las olimpiadas que es Scott Sinclair que estuvo en el Chelsea en el Swansea en el West Bromwich y en el Manchester City en verdad puede ser una gran figura del fútbol inglés y del fútbol europeo hasta mundial nos vamos a enfrentar al Rotterham y este es un partido que en teoría en el papel deberíamos despedazar al Rotterham sacamos al equipo número B aunque Johnny Evans es del equipo número A pero le dimos descanso en el partido anterior también ahí va Diego Poyet ahí va Michail Antonio le damos una oportunidad al portero búlgaro Evitimov muy joven así que vamos a ver que le podemos hacer al Rotterham y claro que también está Peter Couch Ryan Letson que tenemos a préstamo del Everton y es Scott Parker que busca a Michail Antonio Michail Antonio con la velocidad y con la fuerza que tiene ya se escapó hace el remate y excelente el portero del Rotterham en el fondo muy buena jugada excelente pase de Scott Parker otros que llegaron en el mercado de invierno y hablando de invierno pues la nevada total la paró con el pecho increíble lo del portero y pues Scott Parker y Peter Crouch se lamentan siguiente jugada este es Michail Antonio que él cobraba el saque de banda y el remate Peter Crouch la jirafa para qué te traje Peter Crouch para eso lo trajimos para esta clase de jugadas porque no estábamos metiendo muchos goles de cabeza yo sé que en los FIFA esto es un poco criticado en este no tanto porque es un poco más complicado por eso traemos a alguien como Peter Crouch no solo por la experiencia y el buen fútbol que tiene porque en verdad es una jirafa el robotsito Peter Crouch vean cómo se eleva por los cielos surca y hace ese remate que va al ángulo izquierdo del portero que se queda viendo ya ni siquiera se avienta para la fotografía y así lo celebra la banca del Nothing and Forest excelente golazo de Peter Crouch la asistencia se la apuntamos a Michail Antonio si será Michail yo creo que le voy es que es Mikail yo creo que va a ser Mikail no Michail suena muy mal bueno ahora sí Mikail Antonio solo digámosle Antonio Toño Toño va a mandar el centro para quién para quién más para Peter Crouch con su doblete de cabeza y va y celebra y doblete asistencia para Toñito para Antonio y así lo celebra el público aquí en el City Ground en el Kuwait City Ground recordando que llegó el dinero gracias a ese dinero que llega de Kuwait de nuestro dueño de nuestros patrocinadores y vean el remate excelente a contrapié del portero solo se avienta y casi casi pero no Peter Crouch anota su tercer gol en la temporada recordemos que apenas lleva creo que tres partidos en la máxima con nosotros en la segunda división vean aquí este gol afortunadísimo que se encontraron un rebote queda solo el delantero del Rottenham nada que hacer para Evitimov vean si quedó libertad en total libertad Evitimov salió bien a chicar pero nada Alex Revelle su quinto gol su quinto gol de la temporada y pues bueno 2 a 1 nosotros Ryan Lettson increíble nosotros deberíamos estamos esperando hacer algo mejor que un 2 a 1 contra el Rottenham el público un poco apagadón vean ahí está como que 2 a 1 ojalá fuéramos 4 a 1 pero bueno vamos a ver si podemos conseguir más goles porque este es Jamie Patterson Jamie Patterson vean que buena pared hace con Ryan Lettson Jamie Patterson contra dos defensas Jamie Patterson mete el freno de mano el remato y Jamie Patterson el portero excelente parada con el pie estirando cuan largo es su pie y excelente la salvada del portero del Rottenham y pues bueno no va a haber más aquí ya Loach es el portero jugó un muy buen partido no puse más salvadas porque en verdad el video hubiera durado media hora tuvimos muchísimas llegadas pero lo importante es que sacamos el triunfo lo importante es que Peter Crouch está respondiendo ya tiene 3 goles además creo que recuerden que anotó 1 o 2 goles en la FA Cup no recuerdo muy bien pero pues bueno lo importante es que estamos mejor que nunca estamos retomando ese paso arrollador que teníamos al inicio de la temporada y estamos teniendo un fútbol bonito estamos ganando somos líderes ya tenemos a nuestros 3 reclutadores uno en Inglaterra uno en Argentina y el otro lo tenemos en Alemania creo que lo mandamos a Alemania y vamos a buscar recordando que también tenemos ahí por ahí a Ibrahim Baquela que puede ser el futuro de este equipo ahí lo tenemos ese canterano que lo hemos venido trabajando desde hace rato a Ibrahim Baquela y nosotros nos vamos a la FA Cup porque nos enfrentamos a los Black Cats a Gustavo Poyet a Gus Poyet es padre contra hijo aunque Poyet va a estar en la banca los dos Poyet van a estar en la banca este es nuestro hermoso estadio en un día nublado muchísimos partidos nublados en esta serie no me he fijado mucho en eso también ya me fijé y me dijeron en los comentarios que debería cambiar el balón porque siempre sale ese de EA Sports todo feo sí lo voy a cambiar lo tengo en cuenta ahí va Scott Sinclair que tiene todos los reflectores porque ha llegado en verdad como un revulsivo lo he dicho Scott Sinclair viene por revancha viene a demostrar que en verdad puede ser uno de los mejores jugadores y yo creo que lo ha demostrado y ahora tenemos este partido muy importante por la FA Cup contra el Sunderland que hermoso el uniforme me encanta y este es prácticamente es nuestro once de gala es nuestro once perfecto máximo sensacional el mejor once que tenemos yo creo ya saben que hay zonas que tenemos que reforzar y a mí me gusta tener por cada posición tres jugadores o sea tres jugadores uno que sea el titular el que le esté luchando al titular y la reserva ya saben que va a haber mucho más mercado de fichajes que digo esto porque me dan los comentarios me han dicho deberías fichar a este deberías fichar a este me hace una lista gigantesca ya saben que no puedo complacer a todos y recuerden que va a haber mucha serie y va a haber muchos más fichajes por eso hago mucho énfasis sobre todo en este episodio pero les agradezco por todo su apoyo y por todas sus recomendaciones que no solo me sirven a mí que yo conozco a muchos jugadores la verdad no es por presumir pero siempre estoy investigando ya sea en la realidad y en el FIFA es con toda sinceridad pero también esos comentarios les sirven a los demás que ven los videos y a lo mejor ven a alguien que no lo conocían y ah pues bueno lo voy a checar y pues bueno nosotros ya nos vamos de lleno después de ese pequeño paréntesis porque vean esta jugada para Britt Asombalonga el cazador Sambo que va a hacer vean con su pura velocidad hizo como con la fuerza no es un Jedi Asombalonga el remate pero costa el panty limón en el fondo el ex Manchester City y ahora hablando de ex Manchester City siguiente jugada Britt Asombalonga con su velocidad no es en la que sigue lo que me refería Britt Asombalonga vean como lo empujan yo creo que eso era falta pero Britt Asombalonga no le importa y va a recubrir ese balón el pase de taquito para Jack Grealish que remata y pasa centímetros del travesaño defendido por costa el panty limón Jack Grealish muy buen episodio la verdad mejoró muchísimo Jack Grealish esperemos que pueda progresar en su global que es como lo más importante bueno entre lo más importante y no Britt Asombalonga ahora si lo que les decía a Arturito González no le pierdan de vista a Scott Sinclair Scott Sinclair que tiene el balón pegado y tiene una explosividad sensacional la aceleración que va a hacer el recorte sensacional Scott Sinclair con su velocidad ya está en el área ya penetró el remate de Scott Sinclair golazo de Scott Sinclair golazo del ex Manchester City anotándole a otro ex Manchester City sensacional golazo de Scott Sinclair se comió se comió a Arjen Robben a Cristiano Ronaldo al que ustedes digan penetró pasó como si estuviera por su casa remató un balazo que si ponía las manos panty limón se las atravesaba solo solo vean como que se tiró al piso como sucumbió ante ese hermoso golazo de Scott Sinclair que yo creo que definitivamente está nominado a los mejores goles de la temporada que ha anotado el Nothing and Forest y tal vez de toda la temporada aquí en la Premiership y así celebra su primer gol en la FA Cup Scott Sinclair como ya les decía ha caído como anillo al dedo el fichaje de Scott Sinclair siguiente jugada minuto 45 el remate Arturito González despeja mala defensa le cae a Michael Manzien Manzien no es el mejor por las bandas pero va a intentar hacer algo va a mandar al centro es rebotado le cae a su balón no logra rematar Jack Grealish Jack Grealish Jack Grealish anota su gol y va y celebra con la afición que celebra grita el gol del joven irlandés Jack Grealish que pues bueno un gol fortuito la verdad no la encontramos literalmente pero habíamos estado intentando habíamos estado rematando habíamos estado creando pasando dominando el partido sencillamente y ahora lo vemos reflejado en el marcador con el 2 a 0 y que feo es Pantilimón que feo es Pantilimón creo que es de Rumania si no me equivoco pero bueno Jack Grealish anota su primer gol en la FA Cup tiene como un gol en la FA Cup un gol en la Capri un buen cup y dos en la liga así que bien buena adaptación vean aquí la jugada de fantasía que está haciendo Fague Balouli golazo no que golazo iba a meter el francés que se comió a Zinedine Zidane Fague Balouli excelente pero remató con la derecha también creo que hubiera sido mejor rematar con la izquierda si iba a cruzar ese remate pudo haber buscado el primer palo del portero pero pues bueno ese balón se va alejado y vean aquí Scott Sinclair que hoy vino inspiradísimo vean lo que está haciendo Scott Sinclair que vas a hacer ahora sí a la Zinedine Zidane la ruleta con dos defensas sobre el a la Cristiano Ronaldo vámonos Scott Sinclair que partidazo Scott Sinclair de verdad está jugando como si estuviera en el FIFA Street y el balón le cae otra vez a Scott Sinclair que vean el recorte que hace quien se la va a dar a Jack Grealish Jack Grealish en la media luna remata y el defensa muy bien y que sensacional el jugador Scott Sinclair de verdad me ha maravillado yo creo que ha tenido muy pocos partidos sí pero creo que hasta ahora junto con Fague Baluli de los mejores jugadores del Nottingham Forest y sin pues claro Brita Zomalonga no también menciona honorífica a Peter Crouch a todo el equipo la edad sensacional lo que ha hecho mi equipo aquí pues bueno descuenta el Sunderland 2 a 1 y pues parecería que no debería haber mayor complicación no pero vean aquí este error vieron al defensa de atrás sí fue un error totalmente mío esto me está pasando muchísimo en este FIFA tengo que trabajar muchísimo en cómo defender sobre todo cuando cambio de jugadores porque cambio y como pudieran ver ahí pensaba que está controlando otro jugador y fui a saludar ahí a todo el público en la publicidad y pues bueno ahora Scott Sinclair que está buscando tenemos que ganar este partido no queremos jugar el replay vean todo el partido despedazó a lateral de derecha del Sunderland de verdad lo hicimos pedazos 2 a 2 Scott Parker se enoja le da un balonazo al árbitro al final empatamos un partido que íbamos ganando 2 a 0 sí contra un equipo de la Premier League pero este partido de verdad debimos haberlo ganado y ahora nos complicamos un poco más el calendario que lo vamos a ver un poco después sacamos el empate contra los Black Cats así que va a haber replay rematch como le quieran decir vemos las calificaciones finales del partido el hombre del partido fue Jack Grealish aunque yo se lo hubiera dado Scott Sinclair y vamos a ver como luce la FA Cup los demás equipos que jugarán Ripley al parecer solo será el Southampton y el Sunderland quienes nos estarán acompañando en ese partido de vuelta como se pudiera decir aunque no debería ser de vuelta pero pues bueno así va a lucir el calendario en lo que resta de la serie vemos que nos complicamos un poco el calendario con ese partido extra contra el Sunderland después tenemos partidos complicados contra el Blackpool Bolton Cardiff ahí está el Derby que es el Derby y así luce el calendario leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos los comentarios intentan ser contestados si no te has suscrito suscríbete y no olvides compartir el canal tampoco olvides seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y tener una mejor interacción conmigo o sea platicar un poco más conmigo tampoco olviden checar Deporte Semanal para estar enterados de toda la actividad del deporte las noticias que están en el deporte norteamericano y no olviden comer frutas y verduras porque ahí nos solemos YouTube y no olviden